En la parte gastronómica, si se dice, fue un éxito porque los lugares, tanto como cenas locales, como los visitantes que estuvieron en la ciudad de Esmeraldas, estuvieron con mucha afluencia de público. Entonces, es un éxito. Y por otro lado, en la parte de hotelería, podríamos hablar de un 75%. Claro, básicamente los hoteles de Las Palmas es donde los visitantes se quedan, los del centro con menor cantidad de ocupación, pero también fueron tomados en cuenta. Entonces, podríamos decir que en este caso el ícono de Las Palmas estuvo con buena afluencia de visitantes. Y vuelvo a insistir, falta la promoción en general de todos los que hacemos. Estamos inmiscuidos en turismo porque hay muchas personas que vienen a los tiempos a Esmeraldas y se sorprenden con el malecón que encuentran, con el cambio que ha habido, con todas las cosas que sabemos nosotros internamente que pasa con las camineras y con otras cosas. Pero la gente realmente en su conjunto se queda gratamente sorprendido del cambio que ha tenido Esmeraldas. Falta promoción y ahí deben de intervenir diferentes instituciones. Así es. Básicamente, o sea, todos tenemos que intervenir. Nosotros como privados que nos urge que nuestros emprendimientos, nuestros locales sean visitados por propios y extraños. Esa es una promoción. Pero la promoción del destino nos compete a todos y básicamente y principalmente a la autoridad en este caso, que son los dueños de la ciudad, es la alcaldía, en el sentido de administración. Ellos tienen las competencias de promover el turismo, promover el sitio, la ciudad ante todo el mundo, ante el país, ante el mundo y realmente ahí nos quedan debiendo. Tenemos que hacer unas en este año muchas campañas. Esperemos que lo político no reste porque Esmeraldas sigue teniendo potencial a pesar de todas sus vicisitudes. Esmeraldas es un lugar a visitar, es un lugar a vivir del turismo y tenemos que apuntar en esa dirección. Una buena promoción también la realiza el dueño de su local, porque si lo atiende bien, le cobra precios cómodos, una buena comida, excelente atención, va a regresar y esa es una promoción. Por supuesto, es una forma de hacer patria chica, o sea, es una de las formas que yo digo a todas las personas que nos preguntan, ¿y usted qué hace por Esmeraldas? Es justamente hacer bien nuestro trabajo, atender bien al visitante, al turista, para que se vaya satisfecho. Créame que para uno es una satisfacción mayor cuando la gente se va agradecida. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos estado protestando por el cierre del puente del Mataje. Lo inauguran y lo tienen cerrado. Y el puente de Rumichaca es cerrado. Yo he insistido mucho y el tiempo realmente nos da la razón. Este feriado, a pesar de estar cerrado, pasaron algunos hermanos colombianos acá y nos visitaron. Fueron pocos, porque como usted sabe, la carretera entre Inmabura y Esmeraldas, en la parte antes de Lita, está obstruida. Hay un derrumbe gigantesco. Va a llevar dos meses, pero aún así llegaron y no sabe el alivio económico que nos dan a ciertos sectores cuando visitan. Entonces, imaginémonos que el puente esté abierto. Va a ser una inyección muy grande para la economía, no solo de la ciudad de Esmeraldas, de toda la región, incluso hasta Manaví. Entonces, nosotros siempre pedimos a las autoridades que no nos traten mal, que deben aperturar el puente, porque es algo ilógico que no esté abierto. Dicen que la inoculación, que bueno, tienen todos los pretextos del mundo. Y en esto la responsabilidad recae en el COE nacional, que son los que tienen la llave del candado. Y ya hay protestas contra ellos, porque realmente nos están mermando la capacidad de tener una economía aceptable para nuestros pueblos. Ahora, esto de la apertura del puente es una lucha, pero aún no se consigue. Ni siquiera hay un pronunciamiento en torno a eso. Estamos trabajando. Mire, espero que alguna de las autoridades o gente vinculada a las instituciones que les compete me escuchen. Pero esto va más allá de una institución. Esto es país. Le cuento que el gobierno colombiano invitó a los ecuatorianos que tienen que estar en el CENAV, que es el centro de fronteras, a que ocupen sus instalaciones, que los colombianos la tienen expeditas, listas y óptimas, ¿sí? Para que hasta que construyamos nosotros en el lado ecuatoriano puedan estar ahí. Pero, oh sorpresa, el gobierno ecuatoriano todavía no contesta esta invitación que se le hizo verbal, pero en la diplomacia se lo hace por escrito, ¿sí? Y en una nota diplomática no hemos sido corteses en contestar. Si queremos o no queremos ese espacio, por un lado. Por otro lado, ya hay un pronunciamiento del Ministerio de Defensa que debe estar a dos kilómetros, lo cual para el asunto logístico, turístico y normal me parece un absurdo, ¿sí? Ellos tendrán su razón, pero nosotros, usted como estima que pase el puente y el asunto de chequeo va a estar a dos kilómetros. Realmente sellar el pasaporte, la tarjeta andina, lo que corresponde al tránsito de personas y lo que es a mercaderías y a otros, puede ser en este caso ganado, cosas agrícolas que tiene que ver agrocalidad, no puede estar a dos kilómetros del puente donde hay un descontrol, diríamos, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos que tener ahí cinco instituciones bien establecidas que son las que están en el centro de frontera, que es aduana, migración, policía, salud y se me escapa un día de agrocalidad. Pero esto hay que hacerlo ya porque la gente está pasando sin ningún control. Sí, vienen y sabemos cómo está viniendo la gente, está pasando. Entonces yo hago un llamado a las autoridades para que nos formalicemos y así el flujo va a ser mayor, el control va a ser mayor, porque ahora en este momento hay un descontrol. Entonces, ¿quiénes son los indicados a actuar? El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es el que tiene que construir el sitio, el local, la infraestructura para que funcione el centro de frontera, donde estén las instituciones que anteriormente mencioné, y ser nosotros un país con todas estas regulaciones para que la gente pase libre y legalmente, que es lo que se aspira, y el flujo de personas va a aumentar. O sea, eso es un hecho. Eso realmente no lo vemos como tal, pero esto va a ser realmente algo muy positivo para la economía de la parte norte del Ecuador, incluso, como le digo, Manaví y otras partes, porque usted puede acceder a Colombia o ellos a Ecuador de una forma muy fácil, porque hay vuelos a Tumaco desde Medellín, desde Cali y de Bogotá. Entonces, podemos captar todo ese mercado. ¿Pero el aeropuerto cómo está? Bueno, aquí hay otro problema. Eso también tiene que ver con los operadores aéreos. Lamentablemente, hay que decirlo, no hay un mercado atractivo para el operador aéreo. ¿Qué quiere decir esto? El equipo con que opera, llámese equipo al avión, es como de 129 pasajeros. Y cuando hicieron su intento de venir, porque tienen autorizadas las frecuencias, vinieron 40 personas y se fueron 30, 70, para cerca de 260 plazas. No amerita... Se trabajaría pérdida, prácticamente. Por supuesto, usted tiene que ver que hay que pagar a la tripulación, el costo de mantenimiento del avión, el aterrizaje, bueno, todo lo que significa operar un avión de esa categoría, que es un jet más grande, o sea, un avión para vuelos internacionales, digamos, o para otro tipo de locaciones. Aquí lo que se necesita es un avión de menos pasajeros, tal vez un turbohélice, y un operador que le apueste a la zona. Aquí va a haber cambios, de hecho ya hay vientos de cambio con respecto a una reactivación en la parte ya medular de la ciudad, de la provincia, con ciertas actividades que ya se están fraguando. Esperemos que en el primer trimestre se den y Esmeraldas va a comenzar a necesitar de otro tipo de servicios y se va a necesitar del aeropuerto. Hay gente que le quiere apostar y así mismo, y recae de nuevo en las manos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Iván, ¿tiene alguna inquietud? Sí, correcto. Bueno, en cierto sentido, el tema de la reactivación económica en estos dos últimos feriados ha sido satisfactorio, creo yo, para todo el turismo a nivel nacional. Ahora bien, particularmente Esmeraldas, ¿no? Y es también loable lo que se ha señalado por parte del Poder Nacional, que dos destinos que son, de los cuatro destinos mayormente visitados en este último feriado, dos de estos están en Esmeraldas, son Tonsupa y Atacames. Ahora, lo que usted señalaba era trabajar en conjunto con las diferentes autoridades para promocionar, y es verdad, porque hay destinos también muy hermosos, como San Lorenzo, Eloy Alfaro, Muisde, qué sé yo, el mismo Quirindé y otros sectores, pero lamentablemente como que todos trabajamos solamente bajo nuestros propios intereses, ¿no? Sean políticos, económicos inclusive. Ahora, ¿qué hacer para tratar de empujar ese tipo de situaciones? Es muy lejos lo que hace Manta. Manta es una de las ciudades más visitadas del país. Imagínese un cantón, un cantón, claro, floreciente como Manta, pero tiene una autoridad que está empujando desde todo punto de vista esa industria, ¿no? La industria sin chimenea que es el turismo. Pero aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? Primero, incluso internamente, ponernos de acuerdo. Fíjese usted que desde la gente que opera en la playa, ellos se autorregulan con asociaciones, pero de verdad. Usted no ve lo que ve en Atacames o en Tonsupa o en Esmeraldas. Usted va a Manta y no ve gente haciendo trenzas, no ve gente metiéndole, disculpe mi expresión, por las narices cualquier producto, lo cual es una incomodidad para el turista, para la gente que va a la playa. Ellos mismos se hacen eso. Ellos se autorregulan, están bien uniformados y hay sitios, porque ahí hay autoridad que regula y lo hace de una forma consensuada y con resultados. Entonces, eso hace un destino más atractivo. Entonces, aquí usted ve en la playa, en Esmeraldas, por ejemplo, hay seis, ocho, diez carpas, una blanca, otra azul, otra amarilla, asimismo, unos toldos. Entonces, desde ahí parte, esos son señales que no hay un adecuado manejo, por decirlo así. Y eso nos falta, organizarnos entre nosotros mismos, para después, porque la autoridad es importante, pero yo creo que el cambio también está en nosotros. Siempre hay que estar señalando, porque la pujanza o el cambio de estas playas, como la que usted mencionó de Manta, se debe a eso. Hay una autoridad, ahora están invirtiendo 80 millones de dólares en un nuevo parque lineal o una inversión, no sé cómo la llaman ellos, al pie del malecón, donde va a ser más atractiva aún. Entonces, son cosas que allá se están dando y aquí estamos por empezar. Aquí nosotros tenemos un verdor, un río, tenemos muchas cosas. Tenemos, pero no articulamos y no brindamos y no nos proyectamos. Entonces, eso es una función de todos. Entonces, realmente nos está afectando estas cosas que nacen desde abajo y también de la autoridad. O sea, todos nos falta aquí. Tenemos que organizarnos mejor y dar cambios para que este destino mejore, porque como vuelvo y le repito, el rato que se abre la llave, que para mí es el puente del mataje, a todos nos va a ir bien, pero tenemos que organizarnos, tenemos que estar preparados para ellos, porque realmente en servicios nos falta mucho. Creo que abusamos mucho de la gente que nos visita, porque a veces hay servicios que son de muy mala calidad, hay que decir. Y muy elevados. Y bueno, aparte de los precios, a veces la gente, si usted le da un buen servicio, si por ahí le cobra aparentemente un poco más, como que lo pasa. Pero si usted cobra caro y el producto no es de calidad, no es adecuado, no está servido de la manera apropiada, uno realmente queda insatisfecho y eso se multiplica. Y para hacer justamente énfasis a lo que acaba de decir el director, el coordinador de la Cámara Provincial de Turismo, es el gran Vain Manta que dice, que acaba de mencionar usted, son 80 millones de dólares que Nobis, o la empresa Nobis, como le llamen, o esta transnacional, que es liderada por Isabel Novoa, conjuntamente con su yerno Pablo Campana, han presentado para Manta, y eso se debe, según lo que ellos mismos señalan, que se está trabajando en el Megaparque, en La Poza, que se llama esto, Megaparque, en La Poza, 80 millones de dólares, es la inversión para el 2022, imagínense ustedes, qué significan 80 millones de dólares en esa inversión en Manta. ¿Qué tiene Manta? Lo mismo que tiene Esmeraldas, pero diferentes autoridades, con diferentes visiones, esa es la situación. Así es, así es, nosotros tenemos que ver con visión de futuro, cambiar, estamos a próximas elecciones, tenemos que dar buenas señales en urbanismo, nosotros no tenemos una entrada adecuada a la ciudad, ¿cómo se queda la gente acá? Entonces hay que pensar, mire usted, que es irónico, se gastan en un parque central, que ha sido varias veces remodelado, y tenemos una entrada a la ciudad, que es la imagen, muy deplorable en la parte de San Mateo, ¿sí? Entonces, realmente, hay cosas que hay que cambiar de visión, hay que pensar más en ciudad, y pensar realmente en que la ciudad se vuelva productiva, y uno de los sectores, y yo creo que el más importante ahora, que va a ser inmediato, es el turismo, o sea, esa es la ruta, porque nosotros, si tenemos buenos locales, buena promoción, la gente va a venir, y va a venir a dejar plata, y eso nos va a activar, y vamos a mejorar, como provincia, como ciudad. es la ruta, Gracias.